¿Por qué usted quiere tener una guaguita solo Pudus? ¿Tendría a los 60 años un hijo o una hija a poder heredarle mis cosas? ¿Y que me cuide cuando esté viejo? ¿Cómo? ¿Y heredarle todo? ¿Y que me ayude a cuidarme cuando yo no me pueda mover, güey? Voy a adoptar a alguien, la verdad. O sea, entre no adoptar a alguien y adoptar a alguien, prefiero adoptar a alguien. No sé, creo que todavía falta mucho tiempo para eso, ¿no? Uno nunca sabe lo que puede pasar. ¿A mí? ¿Qué son, güey? A mí, pues, güey. A mí, pues, ¿qué son, güey? No se mueven. Ya cortenla. Basta, basta, basta. Ya nunca va, ya basta. ¿Voy llegando? Ya basta, basta. Basta. Nunca. Ya más, no más. ¿Despuesto en medicamentos? Ay, güey.